Ya estamos cansados de escuchar en las noticias que un niño o niña fue maltratado. Hay que frenar este ciclo de violencia. No tratan los niños o adolescentes. Deben ser denunciados. Porque cuando un niño es maltratado, parte de ti y de mí muere. Es nuestro deber velar por la seguridad de los niños. ¡Basta de violencia y maltratado infantil!